Una llovizna ha puesto una lágrima transparente en su hoja verde y el brillo aroma aún más la flor lila de la vida. Entre el coqueteo de las plantas, ella es la que toca la nariz tan finamente, cuidando leal nuestro tomate. Nos curó sin atenuantes un hinchazón de nervios en las manos cuando hicimos de sus hojas un emplasto y espantó el pulgón que amenazaba con comerse hasta las habas allá en diciembre. Un espíritu mágico vibra en su aroma, algo de ángel bueno anida allí donde se nace, su color canta en su aroma. ¿Quién puede negar ese verde profundo volando por el aire, esa bendición de alguien que aún no tiene nombre y que escapa la roce de nuestros dedos? Alguien nos deseó la vida buena golpeando nuestro amor con una albahaca y el ánimo se puso a festejar con guainos el soplo ancestral de la memoria. Aliviadora planta en nuestro surco que nos habla tan de Dios, el desterrado, el caído al suelo del cultivo, el que alguna vez sembró en su huerta la majestad del viento en las albahacas.